¿Qué tal amigos? Aquí Sara, bienvenidos al primer episodio de Los Tuyos, Los Míos y Los Nuestros, que es como se va a llamar la nueva serie de la cual les hablé hace más o menos una semana. Y antes de comenzar con el primer episodio me gustaría darles una pequeña introducción de por qué este nombre. Ya creo que es muy importante que todos ustedes sepan la historia, no solamente como que ya llevámonos al primer episodio ya, sino que todos juntos veamos el por qué de algo nuevo en el canal. Primero que nada me gustaría decirles que Los Tuyos hace referencia a que van a ser sus clips, los que voy a estar comentando. Los míos hace referencia a mi comentario precisamente y Los Nuestros hace referencia a que junto con sus clips, con mi comentario, es algo nuestro, es algo que juntos vamos a hacer. Por ahí hace muchos años salió una película Nickelodeon que se llamaba Yours Minds and Hours, que quiere decir lo mismo pero en inglés, sin embargo no tiene nada que ver con eso. Y bueno, aparte de todo también hace referencia a un pequeño homenaje que quiero hacerle a un youtuber que yo solía ver cuando todavía no subía videos a YouTube. Antes de yo crear mi primer canal, que es cuando hacía mis videos en inglés, lo veía mucho y fue de los favoritos que tuve. Y digo fue porque él ya no sube videos, no sé qué motivos tuvo. Tuvo una enfermedad, eso sí sé, sin embargo pues el tiempo pasó y era de que subía un video y luego no subía en dos meses, tres meses. Y luego subía otro diciendo que iba a regresar y así una y otra vez hasta que ya ahorita pues tiene más o menos como un año que no sube. Pero bueno, él en su momento me inspiró bastante, fue de mis favoritos y por tal motivo porque él también tenía una serie similar, con el mismo nombre nada más que en inglés. Entonces quiero hacerle ese homenaje y quiero que se llame así mi serie. También por otro lado, pues honestamente no quería que mi serie llevara el nombre de Top 5 o Top 10 o Top 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 porque hay demasiadas series actualmente que ya tienen el nombre de Top en el título. Y se me hace pues padre, ¿no? O sea, se me hace padre que se llamen Tops porque efectivamente son Tops. Tops de la semana, Tops del mes, Tops de no sé, del día o lo que sea. Pero definitivamente quería algo que no tuviera que ver con Top y que fuera algo diferente y un poquito más significativo. Entonces con todo esto, amigos, vamos a comenzar con los clips de esta semana. Recuerden que si no ven el subio pueden seguir enviando más clips, no los mismos que me enviaron, sino diferentes clips que ustedes vayan teniendo en la semana. Porque mi plan es subir un episodio por semana todos los sábados. Entonces, por ejemplo, si el martes tuvieron una jugada muy buena, lo pueden hacer, lo pueden subir, me lo pueden mandar sin ningún problema. Y los mejores que haya de lunes a viernes serán los que vamos a ver todos los sábados. En el clip número 5 de esta semana tenemos a Osmar 11 que está jugando plantas contra zombies con un zombie precisamente. Vemos cómo con su poder especial mata a una planta, un lanzaguisantes. Después de eso hace una doble muerte también matando al siguiente lanzaguisantes. Se acerca un cactus, también lo mata. Y en eso vean cómo se acerca una flor a querer revivir a su compañero. Dice, no, 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 también te mato a ti y finalmente termina con una racha de 6 que honestamente, amigos, en este juego no es nada sencillo. En el lugar número 4 de esta semana tenemos a WhoSetSwag30 que está jugando Titanfall. Primero vamos a ver cómo está intentando que el enemigo no escape en la nave ya que ya ganaron la partida. Entonces vemos también cómo comete un super fail increíble. Aunque milagrosamente regresa a la batalla, lanza explosivos, le dan una asistencia por destruir la nave. Y por si todo eso fuera poco también termina con el último titán para así lograr que el enemigo no escape. A continuación, amigos, ahora nos vamos a ir directamente a Battlefield 4 para ver a Elpa Blator. Y este clip lo seleccioné y me encantó porque a pesar de que no fueron tantas muertes, me encantó lo que fue la velocidad, su reacción ante todas las circunstancias. Vemos cómo mató con arma, se sube al tanque, ve a un enemigo, le dispara sin pensarlo, lo mata, ve al chopper, no se la piensa, lo derriba. Y finalmente vemos cómo también mata a ese último enemigo. Como les digo, no fueron tantos, sin embargo, la velocidad y cómo tuvo las reacciones, eso fue lo que más me encantó de este clip. El puesto número 2 de esta semana, amigos, va para ChristianPro1234 que está jugando Conquista en el mapa de Operación Locker. Y bueno, seguramente por ahí habrá algunos de ustedes que pensarán que no es tan complicado matar a tantos enemigos, sobre todo en este modo de juego. Sin embargo, yo creo que para poder hacer lo que está haciendo nuestro amigo Christian en este momento, que lleva una racha de más de mil puntos, no solamente hay que saber jugar bien, sino también saber por dónde llegar para poderlos matar sin que nos maten a nosotros. Porque efectivamente hay mucho que matar, pero como hay muchos enemigos, también se incrementa la posibilidad de que nos maten a nosotros. Sin embargo, vemos cómo aquí salen uno tras otro tras otro, y él los va eliminando uno a uno, y para finalizar con este clip, mata al último enemigo con su pistolita. La medalla de oro y también en primer lugar esta semana se lo lleva Mane Z, que está jugando Battlefield 4. En el primer clip que nos envía, vemos cómo nos demuestra una habilidad muy buena con el sniper, ya que elimina al piloto o copiloto en movimiento. Y el segundo clip es aún más impactante, está jugando en el mapa de Jardines de Lumpini con la escopeta. Y bueno, yo no sé cómo estén las cosas hoy en día en este mapa, pero cuando recién salió para Dragon's Teeth, lo que fue este mapa, era muy complicado. Yo recuerdo que salían los enemigos y decías, ¿qué onda? ¿de dónde salen tantos? O sea, era de verdad muy complicado matar o tener una muy buena racha. Y vemos cómo aquí, yo no sé si lo hizo a propósito o no vio al enemigo, pero el hecho de que no lo haya visto o simplemente el hecho de que lo haya dejado ahí, le dio la oportunidad de haber matado a todo el squad. Bueno, por si todo esto fuera poco, ahí está cargando su escopeta, dice como que no es suficiente, quiero aún más. Llevaba 6 o 7 enemigos, ahí ya perdí la cuenta, pero vemos cómo finalmente mata al último con su escopeta. El fail, amigos, se lo lleva al clip de Betito 2002, que precisamente no se lleva el fail, sino todos los enemigos contra los que él estaba jugando. Primero que nada, vamos a ver cómo saca su RPG, que es demasiado ruidoso para poder accesar al techo, que es donde estaban todos los enemigos. Mata a uno, los enemigos siguen sin darse cuenta, saca su pistola muy ruidosa, mata a otro, tampoco se dan cuenta, mata a otro con cuchillazo, tampoco se da cuenta el último enemigo. Y finalmente mata al último en el techo para después destruir el beacon y poder matar a todos los camperos que estaban ahí arriba. Finalmente, amigos, vamos a concluir con el clip gracioso de la semana que pertenece a Antrax. Vamos a ver cómo primero le cuesta un poquito hacerse de esa baja con la MP7, aunque finalmente lo consigue. Después de esto va a sacar su S-Raw, va a acercarse a un médico, es algo muy curioso porque quiere revivir al que previamente había matado a Antrax. Vamos a ver cómo primero dispara para abajo y vámonos al cine que mata a ese enemigo que quería revivir al que previamente había matado. Ahora sí, amigos, nada más me resta despedirme, esperando que les haya gustado este primer episodio. En caso de que no hayan visto su clip, me gustaría animarles a que sigan enviando, a que no se desanimen, porque seguramente pronto los veremos aquí en esta serie. Y en caso de que jueguen en PlayStation 3, en PlayStation 4, en Xbox 360 o en PC y tienen con qué grabar, amigos, pueden subir el video a YouTube y me pueden enviar el link ya sea por Twitter o por Facebook. Y con muchísimo gusto pueden participar todo esto porque me decían en mi video pasado que querían participar, que por qué los dejaba afuera. Así que, amigos, ya podrán participar también. Y en caso de que jueguen en Xbox One, la dinámica será la misma a través de Upload. Fuera de eso, amigos, nos vemos en el siguiente video y ojalá me puedan apoyar con un me gusta. ¡Nos vemos! ¡Bye!